La Junta de Castilla y León y los agentes económicos y sociales pactan los primeros acuerdos del diálogo social en empleo y políticas sociales de esta legislatura. El diálogo social de Castilla y León ha demostrado ser algo que en este momento es importante una fortaleza de la comunidad, un método de trabajo eficaz y un factor a la vista está de estabilidad institucional y de solidez de nuestras políticas económicas y sociales. Juntos nos habremos equivocado muchas veces, pero también hemos acertado y hemos fortalecido estas políticas. Pues bien, hoy podemos concluir que el diálogo social sigue funcionando en Castilla y León. Tenemos voluntad de que siga contribuyendo a resolver los problemas. Juan Vicente Herrera asiste a la presentación del libro Biografía Política de Fernando el Católico. En el acto habló de la importancia de los reyes católicos para la historia de España y para la de la comunidad. Quedémonos con esa imagen, con esa iconografía que también nos vincula a lo mejor de nuestra tierra, que representa a los dos reyes católicos universales en la portada principal de la Universidad de Salamanca y también en la propia Universidad de Valladolid. La vicepresidenta y consejera de Empleo, Rosa Valleón, inaugura el primer congreso de la Agrupación de Centros Especiales de Empleo de Castilla y León, donde ha destacado la necesidad de crear más empleo de mayor calidad e incorporar a personas con discapacidad. A la hora de acceder a un empleo siempre los poderes públicos tengamos una especial prioridad o poder favorecer a quienes tienen más dificultades. Cuando hablamos de quienes tienen más dificultades hablamos de jóvenes, hablamos en muchos casos de mujeres que tienen siempre diferente acceso, hablamos de personas que tienen problemas de conciliación y hablamos y muy especialmente de personas con discapacidad. Ahí yo creo que la necesidad de las políticas públicas tienen que estar claras. Si no hay un apoyo específico es muy difícil que una persona con discapacidad llegue a tener las mismas oportunidades que una persona que no la tiene. El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago Juárez, preside el Consejo de Cooperación para el Desarrollo de Castilla y León, que este año contará con más de cuatro millones de euros. El Consejo de Gobierno ha aprobado el bloque de actuaciones prioritarias en la red regional de carreteras de Castilla y León para los próximos cuatro años, centrado en las necesidades de mantenimiento y conservación. Estamos hablando de un plan que va a poner en licitación en estos años nada menos que 525 millones de euros. Es decir, vamos a multiplicar por más de cuatro la licitación de obra que ha existido en la pasada legislatura. Estamos hablando de un plan que va a actuar sobre carreteras por las que circulan más de 700.000 ciudadanos de Castilla y León. Estamos hablando de 462 municipios y hablamos, por lo tanto, de un plan que va a facilitar la movilidad, va a dar más comodidad y, sobre todo, más seguridad a los desplazamientos, sobre todo, en las zonas rurales. Por lo tanto, un plan que pretende contribuir a esa finalidad de cohesión territorial que tienen las políticas de la Junta de Castilla y León, junto con otras finalidades como la cohesión social.